y ahora le traigo como boricua digo una de las mejores cosas que hay pero de nuestros hermanos dominicanos el ron se llama el ron barceló y el ron barceló ahora mismo están celebrando el 30 aniversario correcto y me encuentro aquí con brian que es lo que tú haces en ron barceló bueno yo soy uno de los representantes de ellos estoy haciendo todo lo que es eventos patrocinios estamos realmente dará dando a conocer la marca en toda la flor realmente me gustaría que todo el mundo mucho de las personas prueben estos ron tenemos diferentes roles que estén el imperial y el que estamos patrocinando hoy estamos promocionando el premium blend que es un blend del 30 aniversario de lo que es este error que estaba leyendo que éste es de ron que han llegado en los 30 años que más o menos lleva este el aniversario de este que ya el imperial tiene básicamente 30 años pues desde su comienzo y han hecho un premio un blend que es una mezcla especial súper exquisita con algo unos barriles muy un gusto increíble básicamente es una edición ilimitada y lo estamos trayendo ahora los estados y si la gente quiere saber un poquito más de ron barceló a dónde pueden ir o cómo pueden buscar esa información bueno y nos pueden visitar nosotros tenemos el facebook es el ron barceló de u.s.a. ahí todas las semanas ponemos unos cocteles bien frescos bien tropicales y les recomendamos que tomaron esta semana pusimos unos cocteles de san's giving la próxima semana quizá podemos poner los cocteles de mojito realmente para que la gente lo disfrute y realmente coge una botella la compre y lo disfrute con sus amigos y familiares esa es la idea así que mi gente ya usted sabe si usted se quiere mantener al día y quiere estar al día con ron barceló tiene que buscarlo en facebook es ron barceló USA y seguimos aquí en festival así que lleva un saludo